Estamos ahora conectados vía Zoom con Carlos Carocoria, él es abogado penalista y queremos consultarle su opinión sobre la salida de Bruno Pacheco en medio de este escándalo de tráfico de influencias a lo que se ha agregado como una cereza el hallazgo de 20 mil dólares en un armario de su oficina en Palacio de Gobierno, o en la que fuera su oficina en Palacio de Gobierno. Carlos, muy buenos días. Éxitoso. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué puede significar esto? O sea, que en términos estrictamente penales el hallazgo de este dinero, le he dicho, eran mis ahorros, ¿no? Tenían 20 mil dólares ahí de mis ahorros, pero... O sea, ¿qué puede implicar? Hay que tomar en cuenta que el señor Pacheco está procesado de momento solo por el delito de tráfico de influencias, el cual no exige según la ley un pago. Sin embargo, ahora que se ha encontrado el dinero, esto abre nuevas hipótesis, nuevas líneas de investigación, porque podría ser que este dinero no tenga la inverosímil explicación que ha dado el señor Pacheco, que son sus ahorros. ¿Quién guarda sus ahorros ganando en soles en Palacio de Gobierno, en un baño, de forma oculta, sobrepicia? Es algo completamente inverosímil. La fiscalía... Carlos, discúlpame. La fiscalía ha corregido ese dato, ¿ah? La corregida... La fiscalía ha dicho... La fiscalía del doctor Omar Tevío ha dicho que el hallazgo no fue en un baño, que fue en un armario de la oficina de... Incluso apareció una foto de un baño que es falsa. O sea, no corresponde. Es un armario en el que se ha encontrado que está ubicado, entiendo, al lado del baño o a la entrada del baño o algo así, pero no es en el excusado, ¿no? Correcto. Igual esto no cambia la valoración de la situación porque evidentemente nadie resguarda dinero en efectivo siendo funcionario público en una dependencia pública. Lo más probable es que lo guardaran en su casa y seguramente si ese día la fiscalía hubiera ido a la casa del señor Pacheco, con un orden de allanamiento tal vez hubieran nuevos hallazgos que al día de hoy ya no existirían porque seguramente ya está alertado. Lo cierto es que dinero en efectivo implica dos líneas de investigación adicionales para la Fiscalía. Por un lado, enriquecimiento ilícito del funcionario que tiene pena de cárcel de hasta 15 años y en segundo lugar, lavado de activos que también tiene pena de prisión de hasta 15 años. Y esto porque son banderas rojas, son alertas el manejo en efectivo. Nadie, digamos, en el curso regular de las cosas, y peor si no funcionario público, maneja esa cantidad de dinero de sus ahorros o de lo que fuera. En todo caso, la carga de la prueba la tiene el señor Pacheco. Si alguien le ha prestado plata, si son sus ahorros, tendrá que decir de dónde lo desbancarizó, cómo cobró el dinero, si pagó los impuestos por ello, si fue una casa de cambios. La carga de la prueba la tiene él, ¿no? La Fiscalía ya tiene el hallazgo y con ello, digamos, podría conectar estos hallazgos, el dinero, con las presuntas influencias ilícitas que él haya podido ejercer desde este cargo de tanta importancia cual era la del secretario del presidente de la República. Ahora, lo que ha llamado la atención es, es decir, tú tienes por un lado Bruno Pacheco presionando al superintendente tributario para que le dé un trato preferencial que no, yo no logré entenderlo, he leído varias veces de qué manera esto, o sea, el superintendente podría ayudar a un contribuyente en dificultades de manera legal, digamos, ¿no? O sea, ¿qué sería? Te tienes que salir de los procedimientos y de las sanciones que la ley establece para poder, entre comillas, ayudar. Ahora, si a eso tú le agregas que el señor, porque tienes derecho a preguntarlo, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿les cobró por eso? Y ¿le cobró en efectivo? Y esa puede ser parte de la explicación de que ese dinero esté ahí en ese armario. Es razonable la pregunta, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no? El señor Pacheco, según esas comunicaciones que se han conocido, la vida ha tratado de influenciar en estas causas, ¿cómo sin éxito? Esa es otra historia, ¿no? El delito de tráfico de influencia se consuma con el mero acuerdo, en este caso, entre el beneficiario, el interesado en la gestión, que sería la empresa privada, y el propio señor Pacheco. Si ejerció la influencia o no es irrelevante para la ley. Entonces, allí la hipótesis que podría manejar la Fiscalía es que este dinero sea producto de esas influencias que él ha tratado de ejercer o de otras. Dado que también el señor Pacheco ha sido involucrado en el tema de los ascensos y cuántas otras gestiones podrían existir que de momento no conocemos, dado que el señor Pacheco no entregó su celular pese a tratarse de un bien del Estado. Y ahora la Fiscalía va seguramente a analizar la computadora del señor Pacheco y ver si allí también hay información que pueda cruzar con los registros y ver si ha fungido también el gestor de intereses de otras empresas o de otras personas en general. Claro, porque, digamos, las presunciones que hay es que, digamos, más allá de si cobró por eso o no, que es lo que se convierte ahora con el hallazgo de los 20 mil dólares en un elemento a tomar en cuenta. Pero se supone que él no solo intervino en temas como el de la SUNAT y el de los ascensos en las Fuerzas Armadas, sino que además él tenía una activa participación en los nombramientos en diferentes cargos públicos. Entonces, ¿es legítimo presumir que estas decisiones podrían haber estado mediadas por algún tipo de compensación, digamos, no? Claro que sí. Según, digamos, la experiencia, la regla de la experiencia, siempre este tipo de gestiones no son gratuitas, siempre se hace a cambio de algo, no necesariamente dinero, puede ser favor con favor futuro, pero sin duda nadie hace esas gestiones, y menos desde ese nivel que estamos hablando, ni más ni menos que la Secretaría del Presidente de la República, con todo el poder que eso puede implicar, nadie hace esas gestiones de forma gratuita o de forma, digamos, liberal, como una liberalidad, como una donación o ad honorem, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿hasta qué punto esta investigación podría alcanzar al presidente? Porque por lo que el presidente ha expresado, por lo que entiendo, estaba irritado, no tenía conocimiento. Es más, en el caso de Silvia Barrera, que es esta persona, la ex alcaldesa de Villamaría del Triunfo, que iba por seis, siete horas casi todos los días al despacho de Bruno Pacheco, el presidente de la República ha dicho que prácticamente ni la conocía, ni sabía quién era. Entonces, digamos, por versión del presidente, él no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Ahora, sin embargo, ¿qué implicancias puede tener esto sobre el presidente? Sí, Nicolás, mira, lo que decía es lo siguiente. Yo creo que acá hay una caja negra que la Fiscalía tiene que abrir. ¿Por qué? Porque hay una serie de contradicciones, ¿no? Respecto, en este caso, de esta persona que supuestamente visitaba al presidente y en verdad veía a Pacheco. Pero también hay lo contrario, se ha revelado en medio de comunicación la semana pasada que un presunto lobista internacional estaba registrado como visita a la secretaría, es decir, al señor Pacheco, y el mismo lobista ha declarado públicamente de que no, que él se entrevistó con el presidente y Palacio lo ha negado. Entonces, no hay transparencia respecto de los registros a la secretaría y al propio presidente, y esto es algo que la Fiscalía podría investigar como un tema nuevo. Y si, por ejemplo, es una hipótesis, si el señor Pacheco se convirtiera en colaborador eficaz, colaborador con la justicia, él podría revelar, digamos, en qué otras gestiones ha participado. Porque, digamos, la posición del señor Pacheco es importante para la Fiscalía, pero más importante sería si es que el señor Pacheco revelara, por ejemplo, si detrás de esto han habido intereses de otras empresas, han habido intereses de otros funcionarios públicos, de manera que se pueda completar la historia, y peor aún, si esto pudiera comprometer, hablo de forma hipotética, al propio presidente de la República. Ahora, ¿qué pasaría, o sea, qué penas son las que se aplicarían en estos casos? Es decir, porque tú dices, Carlos, en el caso de SUNAT, ni siquiera necesitas acreditar si se cobró o no, si hubo dinero por medio o no. O sea, el solo hecho de intervenir de manera irregular ya se constituye un delito de tráfico de influencia, ¿no es cierto? Eso tiene unas penas, pero si a eso le agregas el ingrediente, el dinero, ¿de qué estaríamos hablando? En términos de penas. Efectivamente. Por tráfico de influencias, la pena que podría enfrentar el señor Pacheco es de hasta ocho años de prisión. Si a eso le añadimos cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, estamos hablando ya de pena de hasta 15 años. Con lo cual, la carga penal crece, y en estos tiempos, los abogados ya no solamente trabajan o trabajamos, ¿no?, bajo la lógica de mi cliente es inocente, sino colaborar con la justicia. Cuando tienes un caso tan construido, un caso, digamos, donde las pruebas fluyen por todos lados, hay veces lo mejor es llegar a un acuerdo en términos legales con la Fiscalía para una rebaja de la pena y, evidentemente, proporcionar información que pueda servir para descubrir a otros agentes del sector privado y del propio sector público, ¿no? Entonces, yo eso no lo descartaría y, peor aún, si la Fiscalía en algún momento, por ejemplo, pide una detención preliminar o una detención preventiva contra el señor Pacheco a la luz de todas las pruebas que existen en este momento sobre la mesa. Ahora, para que esto se considere una organización criminal, hay un mínimo de participantes, entiendo que son tres, ¿no? Es decir, porque no se ha explicado cuál es el papel de Silvia Barrera, por qué iba a Palacio de Gobierno si no tenían formalmente ninguna función, pero iba todos los días, y qué otras personas podrían haber actuado, porque, o sea, seamos sinceros, Carlos, esto ha ocurrido tradicionalmente en el Perú, ¿no es verdad? O sea, este tráfico de influencia y este negocio con los nombramientos, o sea, esto tiene historia. El problema es que el profesor Castillo nos ofreció que esto iba a ser diferente, ¿no? Que esto iba a ser el gobierno del cambio, y una de las cosas que hay que cambiar son todas estas corruptelas, ¿no? Para empezar, pero, ¿qué necesita para que sea organización criminal? Porque eso es un agravante, ¿no? Sin duda que sí, si acá, digamos, la Fiscalía manejara la hipótesis de organización criminal, esto es algo que podría tener, digamos, un espectro mucho más amplio. Hoy en día tenemos solamente la punta de la madeja, la punta del iceberg, pero si la Fiscalía le da el tratamiento a organización criminal, tendría que ver esto como personas que han estado enquistadas en el poder con la finalidad de ejercerlo con fines patrimoniales, con fines ilícitos, con fines económicos, y eso pasa de momento por develar qué cosa es lo que hay en esa caja negra, ¿no? Las reuniones del presidente, las reuniones del secretario, qué hay en los correos electrónicos, si la Fiscalía finalmente logra acceder al teléfono del señor Pacheco, o si él eventualmente se acogiera a una colaboración eficaz, ¿no? Se abre la caja de Pandora y de allí podría surgir evidentemente la tesis que usa muchas veces la Fiscalía en casos así de organización criminal, ¿no? Recordemos que en el caso Odebrecht, por ejemplo, el secretario de Palacio, que era el señor Navas, fue, digamos, también encardinado dentro de lo que era una organización criminal conjuntamente con García y todos los colaboradores de la presidencia. Es decir, no sería la primera vez. Ahora, lo que vendría en relación a Pacheco, ¿qué es, desde tu experiencia, Carlos, las medidas, digamos, tipo prisión preventiva, ¿no? Porque, digamos, hasta ahora su comportamiento no ha sido precisamente el de un colaborador con la justicia. Hay un tema con el celular, ¿no? Ahora, no entiendo por qué no le incautaron al celular, que era lo que correspondía, ¿no? Sí, seguramente, seguramente, Nicolás, lo que ha pasado ahí es que el señor Pacheco entró a la diligencia ya sin el celular porque sabía que los fiscales estaban ahí. Y los abogados sabemos que lo primero que te pide la Fiscalía, digamos, en el calor de la diligencia, rápido, es dame el celular y dame la clave, ¿no? Entonces, si él dice, no, no tengo el celular a la mano, la Fiscalía no puede hacer más, ¿no? Además, porque acá la Fiscalía ha actuado de tan buena fe que no han ido con una orden de allanamiento, han ido con una, digamos, hacer una diligencia propia de la Fiscalía, que es una inspección y es una serie de entrevistas y recojo de información, ¿no? La Fiscalía no ha ido con un orden judicial. Una orden judicial hubiera implicado, digamos, este allanamiento y, digamos, incluso acciones de fuerza para poder buscar el celular y acompañar, por ejemplo, al señor Pacheco hasta su carro, hasta su casa, hasta encontrar el celular. Como no ha habido orden judicial, la diligencia, digamos, ha tenido esa limitación. De acuerdo. Te agradezco mucho, Carlos. Ha sido, como siempre, muy gentil. Carlos Caro Coria, abogado penalista. Estás con otros en la línea. ¡Gracias! ¡Gracias!